Muy buenas chicos, si queréis conocer todas las novedades de la próxima semana del vlog con eventos, personajes farmeables e información muy importante y polémica, en este vídeo os lo contamos, así que no perdáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, si queréis ver que no lo veis, dadle a la botella de suscripción, le queda a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos invitaros las últimas novedades Y bueno chicos, tenemos que hablar hoy del vlogcito, os lo pedí en comentarios, os lo pedí en Twitch, claramente, manifiestamente, todo el mundo quería el vlog, así que el pros y cons de Ronin llegará mañana, ¿vale? Cualquier otro vídeo llegará posteriormente a eso Y hay un vídeo que os quiero comentar, pues el tema este del Strike Time, no me lo he visto, no me lo he visto, si va que dice que hablan un poco de los nuevos Vengadores, que... de los últimos ajustes que han tenido sus kits Para que equipos fue... bueno, gameplay, ¿no? de contra varios equipos, pero creo que ningún equipo es relevante, me parece, creo que no ponen contra Sapiencial, ni contra Gamma y tal No lo he visto, no lo he visto, pero si queréis podemos hacer un vídeo en cuestión comentándolo, ¿no? de reacción a esto, o lo podemos dejar para un stream Y el lunes, por ejemplo, podemos streamear esto y vemos, a ver, oye, la reacción en vivo, y eso lo podemos colgar al día siguiente Es una opción, os la dejo ahí y decidme lo que queréis hacer Cualquier caso vamos a ver el vlogcito que como digo tiene una cosa ultra mega polémico, que está al final y que se va a comer la mitad del vídeo, ya os lo digo Así que si queréis chicha, queréis un poquito aquí de jaleo y de salseo, pues quedados hasta el final, porque al final vamos a estar comentando seguramente medio vídeo De lo de abajo, lo que opino, mi opinión, cómo me he enterado y lo que va a suponer tanto para el canal como para toda la comunidad Marvel Strike Force en el futuro Vamos a ir con las cosas del juego, las cosas del vlog, veis que el día 11 tenemos un asalto de Black Panther 1 million Del pro-histórico, que lo tenemos que decir es farmeable, pero oye, para quien no lo tenga todavía farmeado, como es mi caso Pues oye, unos fragmentos extra, pues menos farmeo que tenemos que hacer Último reto de la azote de la guerra con clasificación, es la última iteración actual De la azote de la guerra, ya hemos tenido anteriormente a Morgana, Rogue y Arcángel Solo quedaba Redhull por llegar, después de esto ya cambiarán los eventos, aún no sabemos cómo Y en el vlog tampoco lo hice, ya veremos Evento de bonus de experiencia, genial para la que no sea nivel 95, porque va a subir más rápido de experiencia de comandante Y esto es excelente bueno para jugadores nuevos, porque subiréis antes de nivel y podréis desbloquear la guerra, el crisol, la dimisión oscura Y podéis avanzar ya en esos modos de juego, lo cual, muy bueno, ojalá esto lo hicieran más a menudo Adivinación extraña, Ronin, o sea, su evento, de luchar en asaltos Ganar batallas de crisol cósmico y abrir orbes de adivinación, muchas cosas Evento complex, y esto no es buena noticia, teniendo en cuenta lo que ocurrirá más abajo del vlog Con lo que he dicho de polémico, esta parte va a ser tricky, tricky Saber lo que tendremos que hacer en ese asalto Perdón, ese asalto, ese evento, ¿no? Aunque seguramente mil millones de asaltos 13 de septiembre, nivel difícil, los capítulos 3 y 4 de la campaña del nexo Con personajes farmeables Lo hablaremos de eso ahora en un momentito 15 de septiembre, asalto, pelea rápida con meredadores Ya está El 15 de estreno de Pájaro Burlón Con orbe por núcleos, estrellas rojas, etc, etc Y recluta a Ronin, gastar energía de campaña y librar batallas de incursión ¿Tiene dos eventos Ronin? Estoy un poco confuso ahora mismo Recibiré mensajes en el buzón con la disponibilidad de personajes Miss Marvel, luz sólida a la tienda de estrellas rojas Y el traje de meredadores de Bishop a la tienda de trajes Espero que me mantengan el de Arma X porque no he podido comprar el de Loveno Y me quedo con las ganas Proximadamente Pájaro Burlón Es la healer del equipo de los nuevos Vengadores Hay un equipo que no se puede skipear porque es requisito para el próximo legendario Pero no hay que subirlo ahora Como igual que en el vídeo que os dije ayer Tenemos... hay 23 días para el evento Da igual, ignorarlo Este evento no merece la pena Y free to play vas a llegar Pájate al mismo sitio Los subáis ahora o no los subáis Con lo cual recomiendo que no los subáis Es mi punto de vista Y que los subáis cuando terminéis con estos señores Con los defensores secretos Los bifros Y con otros equipos más relevantes a día de hoy Bueno, sus habilidades Están en el vídeo de los nuevos Vengadores que tenemos en el canal Por si queréis verlo Y cuando salga el personaje le haremos un pros y cons Y cuando tengamos a todos los personajes del equipo Haremos el... El mejor es mejoras a mejorar Con todas las habilidades C4 e ISO 8 Nada más Eso llegará ya el día que han dicho Semana 2 de la brujería secreta Adivinación extraña Ronin Va, tenemos el libro de los Bizanti Que es el evento pasado Ronin... O sea, Clint Barton ha dado toda la identidad de Ronin Que consigan orbes de adivinación O participen en batallas de asalto Participen Que... Lo que vemos por aquí es Luchar en asaltos Con un límite Con un límite hasta 75.000 puntos Ah bueno, no Esto es como siempre Cada batalla de asalto nos dará 100 puntos Simplemente luchar en asaltos Y cuando lleguemos a los 75.000 puntos Los asaltos en vez de darnos 100 Nos darán solo 25 Vale Con lo cual es exactamente igual Que el último que tuvimos Ganar el crisol cósmico Nos dará mil puntitos Con lo cual esto realmente Por los tres crisoles cósmicos Son 18.000 puntitos Y luego los orbes de adivinación Habrá fragmentos de estos Que entiendo que Estarán por algún lado Estos orbes No sé si serán de los eventos de campaña O sea, de los nodos de campaña O de donde se sacan estos orbes O a lo mejor sacan de un evento de la web Sí, aquí hay dos orbes Con lo cual ya está, poco más En principio traeré las mates Cuando esto empiece Y hablaré de los eventos Al final del vídeo Porque tiene relación con lo de tema de los eventos ¿Vale? El departamento de logística Nos informa que el verdadero premio De esta misión Es el hechizo de adivinación de Ronin Que está por aquí En los 67.000 puntos ¿Vale? También hay bits Para un traje Que no sé qué traje es Sin embargo parece que Mar Spector está haciendo preguntas Sobre la fase de operación Se recomienda a los comandantes No bajar la guardia Para que no sea que haya mal La atención del puño de Honsu ¿Honsu? ¿Honsu? Es Honsu Coño Lo han hecho mal Bueno, básicamente yo creo que Estos bits serán para el traje de Moon Knight Quiero pensar que por eso Hablan de Mar Spector Y de Moon Knight Quiero pensar que es por eso Habrá que llegar como digo hasta acá Hay fragmentitos de Strange, Agatha, Miss Marvel, Photon y Ghost Rider Con lo cual no sé si le dais mucha caña a los santos Es posible que podáis pillaros los estos Ya la parte del final Con los 400 créditos oscuros Elite 6 Y lo que sea esto Que sean piezas completas O a lo mejor son... No, tiene más pinta De ser categoría 18 Sí, algunos de categoría 18 Y no hay ranking No, vale, no hay ranking Vale, tenemos otro en la web Que trata de ganar créditos asaltos Con lo cual hacer asaltos Y ganar créditos asaltos Con lo cual 2 por 1 Estos normalmente son más fáciles de completar Cartas del Tarot Orbes de adivinación Que cuentan O sea, son... De hecho, esto es de 4 días Y este evento es de 4 días Vale, pues con lo cual estos 4.000 puntos Aquí hay 4.000 puntos de cara a este evento Pues 4.000 puntos me parecen pocos Así que básicamente los orbes estos van a ser las ofertazas Evento de estreno Recluta a Ronin Al finalizar Adivinación extraña a Ronin Eh... Pa, 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 pa Según la información que hemos recopilado Tenemos que demostrar Nuestra valía frente al antiguo vengador Para convencerle que se una a nuestras filas Completar batallas de incursión Y gastar energía de campaña Ay, pues aquí es donde vamos a sacar Los fragmentos de Ronin Entonces, este no es el evento de Ronin Aquí es un evento random Con una cosa Un objeto de 30.000 puntos Fragamentos de los defensores secretos Vale Vale, entonces este no es el evento de Ronin El evento de Ronin es este Vale, pues perdona chicos, eso es liado Más cartas de Tarot Y 10 Eh... 45 65 85 105 130 fragmentos de Ronin Vale Eh... Este va de jugar incursiones Con límite o sin límite Hay un límite de 30.000 puntos O sea, la mitad del evento en incursiones Y luego se hacen incursiones con Sylvie a 5 y 7 estrellas Y con Beta Reveal a 5 y 7 estrellas Puntos extra Vale Y... Y luego gastar energía de campaña Vale Se podrá avanzar con energía de campaña Y ganar créditos de alianza O sea, que habrá que hacer donaciones Seguramente Así que, pues seguiremos donando núcleos en... En... A la alianza durante esta semana Y la siguiente O a menos... A lo mejor tenemos que parar un poquito entre medias Esto va a ser un evento de 6 días Hay unos llenes nivel 5 Que han puesto aquí en azulito Me gusta ver si han puesto en azul porque se ven mejor Pero no creo que podamos rascar más de los 150 A lo mejor los 350 también Pero estos últimos 500 dudo que se pueda llegar Dudo, dudo mucho Este sí que tiene un ranking Que nos va a dar 5, 6, 7 estrellas de Ronin Aunque solo para el 1 o 2% Oye, si ya es en el 1 o 2% 5 estrellas rojas de Ronin Oye, pues a lo mejor conviene no abrir estrellas rojas de Ronin Ir a saco por este evento Y te ahorras los créditos de 4 y 5, ¿no? Poderás una opción Aparte de esto va a tener categoría 18 Pero no hay iones nivel 5 Esta vez, vale, interesante Pelea rápida de merodeadores Esto es lo de siempre Recordatorio de presentación de nuevos reclutas Bueno, los cambios a los nuevos estos A los nuevos vengadores Próximo reto de la azote Lo que han comentado el día 11 de septiembre Eso es básicamente en dos días Evento del Redhull Ya sabéis subir los héroes asgardianos Obviamente si tenéis a Beta Ray Bill y a Val Os va a ayudar para este tema Con lo cual, oye Recomendables para hacerlo Tenéis toda la gameplay Azotes y toda la historia en el canal, ¿vale? Por si queréis ir a mejorar vuestra puntuación Sacar más rojas del Redhull O simplemente desbloquear el personaje, ¿vale? Tenéis ahí como hacerlo Con todos y cada uno de los nodos Pronto daremos más información Sobre los cambios de los retos del azote Empezando por el próximo en llegar Que sea el de peste Protagonalizado por Morgan Lefei Aquí el tema de la experiencia Que hemos dicho que el día 11 Pues ganaréis el doble de experiencia de comandante Con lo cual, si gastáis energía de campaña Pues os llevaréis el doble Cambios en la campaña del nexo Os añadirá el capítulo 3 y el 4 Con Union Jack en el 3-9 Y Titania en el 4-9 Que esto es lo que salía en portada Está muy dentado de poner en portada Lo que vamos a ver ahora Pero no lo he hecho Tenemos hoy en la tienda 5 fragmentos de Ronin 500 créditos Fragmentos de Orbe Místico Y 4.000 cartas del Tarot Y la parte que se les ha olvidado comentar Que a lo mejor han reculado Y es por eso A ver si en inglés está todavía El tema de Strike Time Como digo, Beldo Beldo bien, vale Han metido aquí todas las tablas Vale, sí Han reculado Han reculado de lo que yo pensaba Que iban a hacer Ah, no Eso Blog Charts Esto es lo que quería comentar Habían quitado las tablas Ya habían dicho que las tablas No las iban a poner más en los blogs Vamos a leerlo bien Hoy el blog semanal Se publicó sin los gráficos de eventos El equipo ha estado analizando Detenidamente el blog semanal Y buscando áreas para mejorar El equipo quería intentar Eliminar los gráficos del blog Y permitir que los envoys Presentaran la información A la base de jugadores En nuestro entusiasmo Se pasó por alto Cuánto afectaría esta decisión A los creadores de contenido independientes Como Boylon, por ejemplo Como Tauna La cantidad de comentarios En torno a eso Se escuchó alto y claro Nos disculpamos por cómo está esta prueba Se hizo hoy sentir a algunos jugadores Y creados de contenido En un par de horas El blog se utilizará con los gráficos Para que todos los vean Se publicará anuncio en Twitter Facebook, Discord Y todas las redes sociales Y gracias por la pasión Vale, pues Lo que os decía polémico Es esto Básicamente habían llegado a la conclusión De que No iban a poner más gráficas Con las tablas de los eventos Con lo que Los requisitos Los límites Las recompensas No le iban a poner Y lo que iban a hacer Es darnoslos como a primeros de semana A los envoys Para que lo hiciéramos Problema de esto Dos Uno Primero es más tiempo Yo sabéis que no me gusta Hacer los eventos antes Si no tenía más que ver El vídeo de Miss Marvel Que hago el evento Con unas matemáticas Que luego no tienen nada que ver Con la realidad De lo que llega al evento Y me jode muchísimo Tirarme tres cuartos de hora Con una tabla de Excel Calculando porcentajes Para que sean unas matemáticas Cuadradas Y que luego llegue el evento Cambie todo Y ese vídeo no va a dar una mierda O sea, esos 45 minutos Esa hora que me he tirado haciendo eso Más lo que me he tirado Grabando luego el vídeo Básicamente va a la basura Y eso yo no lo aguanto Lo hice porque estaba Me iba de vacaciones Y no iba a poder estar en activo Pero yo siempre Siempre haré los eventos Cuando esté en activo ¿Por qué no me fío de Scoply? Porque Scoply le caga Y cambia constantemente las cosas Entonces no Yo por lo menos En mi caso Yo no iba a hacer las cosas Dos días antes de los eventos Aunque me lo hubieran pasado Las matemáticas ¿Por qué no me fío de ellos? Y no me gusta hacer el trabajo dos veces Mi tiempo es valioso Y no me van a compensar a mí Por eso, ¿no? Entonces yo no lo iba a hacer Pero si vea que me hacía una patada En los cojones Al pobre Boylon Sabéis que utilizamos Sus matemáticas En la gran mayoría de los eventos Siempre pongo el link A su descripción En la descripción del vídeo Para sus vídeos y tal Pero me hacía una patada En los huevos A Boylon Que se encarga de hacer los vídeos Que lo hace muy bien Que hace esas madres Que se molestan a hacerlo Y me hacía una patada En los huevos Para él Si vea que él tuvo la mala suerte Bueno, mala suerte Tuvo la canadilla esa que tuvo Cuando le echaba los envoys Y por lo tanto Ya no tenía acceso A esa información Tiempo antes Entonces él dependía mucho De los blogs Y que no le ha posicionado En los blogs A la patada Y lo mismo para otros Entonces yo en mi caso No lo iba a aprovechar Pero bueno Me gusta ver que han reculado Porque he estado viendo vídeos Hoy de feedback Tanto de Dorky Como de MobileGamer De hecho MobileGamer Lo ha dejado por esto Ha dejado el tema De los envoys Por esto Porque no le parecía De recibo, ¿no? Si vea que MobileGamer Ya estaba un poco quemado De antes, ¿no? El único que hacía Era reportar un poco errores Y estaba bastante quemado De hacerlo Si era que no participaba Mucho más Estaban las conversaciones Estaban en las llamadas Pero Pero el tema Por ejemplo A él esto no le afectaba directamente Porque él no hace vídeos de eventos Pero sí que a mucha gente Le afectaba Y yo creo que era negativo Que no estudiaba en los blogs Porque al final No solo por Boilong Es por todo el mundo Cuanto más gente mire los blogs A veces se pueden detectar Oye, estas matemáticas están mal No cuadran Es imposible Igual que hemos visto alguna vez Algún blog Y hemos dicho Oye, esto no cuadra ¿Cómo le he hecho Vamos a terminar este evento? No me dan las mates Ya porque lo habían calculado mal Oye, mira Esto es imposible No vamos a llegar Oye, esto es un error Esto debería ser Tanto porcentaje O cuántos días O sea, errores que al final Detectamos toda la comunidad Y reportamos antes o después Ya sean redes sociales O nos los reportáis a nosotros Y nosotros se los decimos a ellos Y se detectaban muchos errores Por esto Que no se iban a poder detectar Por desgracia Entonces Me parece bien Que hayan reculado Me parece muy muy bien De hecho Tengo que poner Una rectificación Ahí en el Server sin voice Que se habían puesto Un par de cosas Con lo cual me parece bien Que van a poner las tablas Y que hayan reculado Vale, vale Pues no digo nada Al final no ha sido tan polémico Ha durado poco la polémica Y eso que el blogcito Lo pusieron ayer Pero han reculado Rápido, rápido Me gusta, me gusta Vale, pues nada más chicos Con esto vamos a llegar Un poco al final del vídeo Restablección de conversación Por cargos ¿Esto qué es? Ah, sí Que nos ha regalado A todos el traje de Loki Vale Como el tema de la tienda Y tal De los reiniciadores Nos ha regalado A todos el traje de Loki Si voy a caerse con pantallazos Pero bueno Ya con esto Debería valer Y entonces nos lo han mandado A todos Que duelen 50 más Instalará en el juego Antes del día 3 de Agosto Y ya está Si ya tenéis el disfraz Presiona reclamar En el mensaje De la bandeja de entrada Que contiene el disfraz Que contiene el disfraz Y no hará nada Pues sí Dame créditos Dame créditos De esto Para comprarme el traje de Arma X Bueno pues nada más El tema del strike time Ya nos lo recuerdan aquí Así que os lo vuelvo a recordar yo Y poquito más chicos A esto va a llegar el vídeo Ya sabéis Dos personajes farmeables Eventos que se vienen de running En principio De Hemos dicho Hacer incursiones Hacer incursiones con Pythoros Energía de campaña Y donaciones Y ya está Y el otro evento Será hacer asaltos Pero sin running Espero rascar Estos 25 fragmentos De Miss Marvel Photon y Ghost Rider Porque son muy preciados Y habrá que calcular Si es posible llegar hasta aquí abajo Con mucho mucho asalto Pero no siendo personaje Me veo menos tentado De tener que hacer asaltos Que no me gusta especialmente Y si no hay un personaje Si vean que esto está muy bien 25 fragmentos Pero son 25 No son 130 Como salen aquí Entonces no me obliga tanto A hacer asaltos La verdad Pero bueno Veremos Veremos Si las recompensas Merecen la pena Haremos un vídeo del evento Cuando esto llegue El día 11 O sea en dos días Y así que no tengo mucho más tiempo Mañana Pro y Con Seguramente pasado No Será el siguiente Probablemente Porque sabéis que me gusta Hacerlos en activo Porque no me fío un pelo De que las matemáticas Estén bien hechas Nada más Con esto terminamos el vídeo Dejadme en comentarios Cualquier duda que tengáis Cualquier cosa que queráis decirme Si estáis de acuerdo conmigo O si no Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante O si os ha aportado algo Dejadme un like No olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribidos al canal Para más contenido De Marvel y Street Force Y que el canal Se vaya creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los podéis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Que hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activad la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima